¡Pausa y ya volvemos! ¡Ay, chicos! Ahí vamos cuando siga eso. Cuando vuelve... ¡Diciembre 2023! ¡Vuelve Gran Hermano! ¡No falta nada! ¡Pero lo que decían que iba a ser el año que viene! ¡Vuelve Gran Hermano! ¡Diciembre 2023! ¡Atención, les cuento todo! ¿Por qué no se pone la fecha? ¿Por qué no se pone la fecha? Porque pueden ser días antes, días después. ¿Cuándo? ¿Principio de diciembre? No se le pone un número porque puede ser unos días antes, unos días después. Pero vuelve los primeros días de diciembre 2023. Vuelve el programa más exitoso en nueve años de la televisión.